Esto va para la chica, la que le gusta el coquetear y bailar Yo sé que cuando yo te cante, tú no vas a parar de temblar Es el Niki Jam con la música, y viene B-Boy con la lírica Esto va para la chica, la que le gusta el coquetear y bailar Yo sé que cuando yo te cante, tú no vas a parar de temblar Es el Niki Jam con la música, y viene B-Boy con la lírica Mami te quiero tocar, te necesito en mi cuarto, quiero verte botenar Mami te quiero tocar, sin una chica como tú yo no soy nada Mami te quiero tocar, te necesito en mi cuarto, quiero verte botenar Mami te quiero tocar, sin una chica como tú yo no soy nada Me dice tócala, pégala, y también provocala, con este estilo yo me voy a rankear Me dice tócala, pégala, y también provocala, con este estilo yo me voy a rankear Y Big Boy, voy a bailar, ahora te pongo a sudar Mami, venga, te quiero conquistar Y si tú quieres bailar, conmigo con Niki Jam, cualquiera de los dos va a ganar Mujer, poder, quiero sentir tu piel Para ver, hola, tú tienes el poder Si tú buscas el placer, yo te lo voy a ofrecer En tu casa, en mi carro o en el hotel Me dice tócala, pégala, y también provocala Con este estilo yo me voy a rankear Me dice tócala, pégala, y también provocala Con este estilo yo me voy a rankear Esto va para la chica La que le gusta el toquetear y bailar Yo sé que cuando yo te cante, tú no vas a par de temblar Es el Niki Jam con la música Y viene Big Boy con la lírica Esto va para la chica La que le gusta el toquetear y bailar Yo sé que cuando yo te cante, tú no vas a par de temblar Es el Niki Jam con la música Y viene Big Boy con la lírica Mami te quiero tocar Te necesito en mi cuarto que no vete modelar Mami te quiero tocar Sin una chica como tú yo no soy na' Mami te quiero tocar Te necesito en mi cuarto que no vete modelar Mami te quiero tocar Sin una chica como tú yo no soy na' Guialdame ma' Cuando solamente te lo pida yo Guialdame ma' Quiero ver tu cuerpo con mi cuerpo Guialdame ma' Tú no vas a existir y yo no puedo guiar Guialdame ma' Mami tú no pares bailar Guialdame ma' Me dominas cuando tú caminas Guialdame ma' Esa forma en que tú me miras Guialdame ma' Cuando tú te mueves yo me aferro Guialdame ma' Porque tú eramos sensual Guialdame ma' Cuando solamente te lo pida yo Guialdame ma' Guialdame ma' Quiero ver tu cuerpo con mi cuerpo guialdame ma' Tú no vas a existir y yo no puedo guiar Guialdame ma' Mami tú no pares bailar Guialdame ma' Me dominas cuando tú caminas Guialdame ma' Esa forma en que tú me miras Guialdame ma' Cuando tú te mueves yo me aferro guialdame ma' Porque tú eres la más sensual Y eso fue para la chica La que le gusta enfoquetear y bailar Yo sé que cuando yo te cante Tú no vas a darle temblar Esa es Nicki Jam con la música Y viene B-Boy con la lírica Y esto fue para la chica La que le gusta enfoquetear y bailar Yo sé que cuando yo te cante Tú no vas a darle temblar Esa es Nicki Jam con la música Y viene B-Boy con la lírica